El pago se llevará a cabo siguiendo la dinámica utilizada de pico y placa de acuerdo al último dígito de la cédula del adulto mayor. Empezamos con el último dígito de la cédula. Entonces el último dígito en este caso con el cual empezamos es el cero y vamos a ir de lunes a viernes, cero, uno, dos. Entonces, por ejemplo, hoy es el cero, el día jueves será el uno, el día viernes será el dos y así sucesivamente empezamos la semana siguiente con el tres y vamos terminando el viernes que sigue con el siete y así, ¿no? Hasta terminar con el dígito número nueve, que con ese estaríamos terminando el 17 de julio, que es un martes. La funcionaria le hace un llamado a la entidad que genera el pago a la hora de que un adulto mayor no le lea la huella dactilar. Para decirle a los operadores de FECTI que por favor no me devuelvan a los adultos mayores cuando la huella digital no sea tomada por el sistema. Ustedes saben que cuando la huella no es tomada, entonces tenemos una segunda y una tercera alternativa. La segunda alternativa que tenemos es la huella húmeda, entonces los funcionarios de FECTI deben proceder a hacer la huella húmeda. Y en últimas, si tienen dificultad con la huella húmeda, pues lo que hay que hacer es generar un PIN. Y para eso ustedes no necesitan autorización nuestra porque ustedes son los que pagan, ustedes son los generadores del pago. La dinámica de utilizar el pico y placa para el pago de estos subsidios es para evitar que los adultos mayores deban hacer largas filas. Ellos anteriormente llegaban y se nos juntaban todos en una oficina y se acaloraban y se podían hasta desmayar. Ahorita pues lo estamos haciendo de una manera organizada, donde no tienen que estar todos a la vez, pero todos saben que se les va a pagar. Entonces, para evitar congestiones y para evitar malestares en ellos y que no tengan que hacer largas colas, se diseñó un cronograma de pagos, pues que luego ustedes dejarán las tomas respectivas y les enseñaremos a través del canal. También les quiero decir que quienes no alcancen a cobrar de lunes a viernes, pueden cobrar los días sábados de 8 a 12 del día en las oficinas de efectos y las cuales están autorizadas para realizar los pagos. Desde la oficina en Tuluá también se informa a los adultos mayores que quienes no cobren durante dos periodos consecutivos pueden ser suspendidos del programa.